Señor General. Profesora Alicia Castro, candidata a Secretaria General de la Sesión de la Paz, por la Lista Celeste, para el próximo día lunes. Cuéntenos parte de su propuesta. Bueno, buenas tardes. Parte de nuestra propuesta como equipo de trabajo de la Lista Celeste Renovación es tratar de recuperar al gremio desde la apertura, es decir, un gremio presente ante las necesidades de los docentes. Un gremio en donde también sea transparente, en donde cada docente sepa a dónde va su dinero y de qué manera nosotros desde nuestra lista podemos retribuir ese dinero con algunos beneficios. Una de las propuestas, obviamente, son los beneficios a comienzos de año, con un aporte, por ejemplo, en la compra de una caja de tiza, una agenda, útiles escolares, eso se lo irá viendo teniendo en cuenta las necesidades de cada escuela. Beneficios también en caso de pérdidas de algún familiar, con algún subsidio, que se los pueda ayudar. También en el caso de maternidad, con un bolso materno infantil. Y muchas necesidades más que los docentes necesitan. Cuando hemos transitado por las escuelas y por las casas, nos han planteado esto, que el gremio nunca tuvo un acercamiento hacia ello, que nunca tuvieron beneficios. Entonces, ante esa necesidad, obviamente, nos comprometemos a tratar de solucionar este pedido. Gestionar las capacitaciones, docentes, que desde hace mucho tiempo tampoco se están dando. Hacer convenios con farmacia a través del uso, obviamente, de una mutual, que ha sido creada, obviamente, desde la Secretaría General de la Seccional Norte. Se está trabajando con una mutual con todos los beneficios para los docentes. De eso también queremos, obviamente, traerlo o trasladarlo, obviamente, a nuestro seccional. Acompañar al docente en las asambleas de opción de cargos, ante la Junta de Clasificación, para ver todas las necesidades que por ahí ellos tienen, o las injusticias por ahí que sufre cada docente. Promover los hábitos de vida saludable a través de una gimnasia laboral. Asegurar la transparencia y las gestiones dentro de lo que son las acciones gremiales. Es decir, que ellos sepan qué entra el gremio, qué sale, y todo lo que se hace con el dinero que, obviamente, el gremio recibe. Esas son algunas de nuestras propuestas, como muchas otras más, que hemos ido recibiendo a medida que fuimos trabajando en las escuelas. Hay muchísimas cosas para trabajar. Nosotros queremos que este 29 de mayo nos voten, que nos tengan confianza, que este grupo de gente que hoy está presente acá tiene muchas ganas de trabajar para y por los docentes de nuestro departamento. ¿Y cómo lo reciben en la escuela, profesor? Muy bien, gracias a Dios. Con mucho respeto. Nos han escuchado, nos han hecho propuestas. Y, bueno, eso también nos satisface a nosotros saber que todavía pueden creer en este nuevo gremio. Digo nuevo porque nos ha costado desde el comienzo, desde la creación de nuestra lista celeste de renovación. Tuvimos muchísimos problemas para estar hoy acá presentes frente a ellos. y, bueno, con muchas ganas de trabajar, obviamente para ellos, ¿sí? Acá, gremios somos todos, todos los docentes, afiliados y no afiliados. Es decir, si vamos a trabajar, vamos a trabajar, obviamente, también por los afiliados, pero también queremos que la gente que no está afiliada pueda acercarse al gremio con todas las necesidades que puedan tener. Bien. Profesor Osvaldo Díaz, para el cierre. Sí. Bien, básicamente, dejar aclarado algo. Nosotros hemos mostrado, como candidatos de la lista celeste, los candidatos de la lista celeste a nivel provincia, hemos mostrado que tenemos capacidad de gestión, que tenemos gente comprometida, y la prueba de ello está en el cobro que han realizado los docentes en el día de la fecha, y esto a raíz, el día de ayer, perdón, el día de ayer, a partir del trabajo a conciencia que los docentes, los colegas, los candidatos de toda la provincia han realizado, levantando esas firmas que mucha gente la tildó como una campaña mentirosa, como una campaña donde se pedían cosas en negro, y mucha gente emitió juicios sobre nuestro trabajo, y quiero agradecerles, porque hoy la antítesis, la contracara, es la realidad. Todo lo que han dicho podemos desmentirlo, y las pruebas están en que los docentes han cobrado el día de ayer, sigo manteniendo que el acuerdo que han hecho los paritarios ha sido nefasto, sigo manteniendo que hay cuestiones que tienen que cambiar, y bueno, principalmente a eso nos queremos abocar, a buscar un gremio que esté presente, un gremio para cada afiliado, un gremio donde recuperemos a nuestros queridos jubilados, donde le paguemos a todos los afiliados lo que se les debe de hace más de 20 años, a nuestros jubilados, que se los permita participar, que nuestro jubilado si quiere ir a una de nuestras sedes, de las sedes que vamos a inaugurar, sea donde sea, pueda ir, pueda verlo jugar a su nieto, pueda verlo compartir un asado con su hijo, con su hija, lo que sea, o sea, queremos recuperar la esencia, y la esencia básica es prestar atención al afiliado, al afiliado como persona, al afiliado como ser humano, al afiliado como ser humano en el sentido del sentir, no olvidarse de la esencia, porque si seguimos olvidando la esencia, y seguimos siendo tan mecánicos, esto va a seguir yendo para atrás. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.